Bienvenidos a CM News, todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España. Díaz culpa a las grandes empresas de alimentación del alza de los precios. Hay alguien aquí que se está forrando. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, celebró este viernes que la inflación en España sea la menor de Europa, pero también reconoció que en productos básicos como la alimentación se está convirtiendo en misión imposible, que una familia pueda permitirse la cesta de la compra y, para Díaz, ese aumento de los precios pese a la bajada del IVA tiene un responsable principal, los beneficios, de las grandes empresas de alimentación. Con los datos del IPC y en algunos sectores como la alimentación está claro que hay alguien aquí que se está forrando, denunció la vicepresidenta. Número 2. La audiencia suspende el ingreso en la cárcel de Griñán hasta que termine la radioterapia. La audiencia de Sevilla ha decidido finalmente suspender el ingreso en la cárcel del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Condenado a 6 años y 2 días por malversación en el caso de los ERE, hasta que finalice el tratamiento al que se tiene que someter como consecuencia del cáncer de próstata que se le ha diagnosticado. Número 3. El gobierno considera un ataque el protocolo antiabortista de Vox en Castilla y León. Intimida a las mujeres. La ministra de Igualdad Irene Montero y la de Turismo Reyes Maroto han considerado un ataque a los derechos de las mujeres las medidas para disminuir los abortos en Castilla y León, anunciadas por la vicepresidenta de la Junta, Juan García Gallardo, Vox, aunque matizadas luego por la Consejería de Sanidad. Ambas ministras se han expresado así sobre el anunciado protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas que lo requieran, como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una carta ecográfica en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido del bebé y una ecografía 4D antes de interrumpirlo. Número 4. Hacer picnics y pasear perros sin correa está permitido en el Parque del Retiro de Madrid. Pasear, correr, patinar, hacer un picnic o dar una vuelta con los perros está permitido en el retiro. Recientemente ha salido publicada una encuesta en la que participaron cerca de 700 madrileños. Los resultados muestran que un 72% de las personas consultadas considera que se debería regular la presencia de perros sueltos en el espacio. Sin embargo, la realidad es que ya existe una ordenanza que limita esta acción. Los perros pueden permanecer sueltos entre las 19 horas y 10 horas durante el invierno. Esto implica que no hace falta usar correas o aranceles desde las 6 horas hasta las 10 horas y de las 19 horas a las 22 horas. Número 5. Badosa hace saltar las alarmas al retirarse en Adelaida a días del Abierto de Australia. Duro contratiempo para Paula Badosa que hace saltar las alarmas a tres días de su debut en el Abierto de Australia, pues la tenista española se ha retirado del torneo de Adelaida este viernes antes del encuentro de semifinales que iba a jugar por lesión, según ha informado la organización. Estaba previsto que la española se midiese ante Daria Casatina para conseguir billete a la final de este sábado, tras vencer en cuartos de final a Haddad Maya. Pero ni siquiera ha salido a la pista, debido a un problema físico en el muslo derecho. Noticias de Colombia. Las cifras con las que la economía colombiana empieza 2023. Los gráficos permiten ver cómo va el país económico en un año en el que hay retos en terrenos como la inflación y la devaluación del peso, entre otros. Globalmente, 2023 será un periodo en el que las economías comenzarán a enfriarse, incluyendo la colombiana. La inflación cerró 2022 en 13,22%, según el DANE. Esto marca el punto más alto para el IPC en al menos dos décadas, entre noviembre y diciembre de 2022 en su variación mensual. El indicador subió 1,26%, uno de los incrementos más elevados en el año pasado. Para este punto de la historia, la inflación completa, más de un año subiendo consecutivamente. 2. Ocho militares son investigados por abuso sexual a menor indígena en Guaviare. La investigación la abrió la Procuraduría, que busca definir la posible responsabilidad de hechos ocurridos en septiembre de 2019. A la investigación se vincularon dos suboficiales y seis soldados regulares. Ocho integrantes del Ejército están bajo la lupa de la Procuraduría por Abuso Sexual en contra de una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena, Mukak Makú. La investigación disciplinaria se abrió en contra de dos suboficiales y seis soldados regulares, quienes, para septiembre de 2019, están adscritos al Batallón de Infantería número 19, ubicado en San José de Guaviare. 3. Avanza investigación en el caso Natalia Castillo. Testigo señala a los culpables. En medio de una sesión de juicio oral, uno de los cómplices en el saqueo de las cuentas bancarias de una de las víctimas reveló detalles. El pasado jueves, 12 de enero, se realizó el juicio oral por el asesinato de la periodista Natalia Castillo, comunicadora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien murió hace más de un año en medio de un hurto con violencia en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo. 4. Doble calzada Popayán-Santander de Quilichao. Promesa del gobierno Petro para Cauca. Tras la visita al municipio de Rosas, Cauca, donde se presentó un deslizamiento de tierra que dejó más de 700 campesinos afectados, el presidente Gustavo Petro se comprometió con la obra que calificó como la más grande en la historia del sur de Colombia. Dos grandes promesas hizo el presidente Gustavo Petro durante el recorrido que hizo en el municipio de Rosas, Cauca, donde se presentó un deslizamiento de tierra que dejó más de 700 campesinos damnificados. La primera fue la compra de una hacienda para reubicar a los afectados que daría paso a un proyecto productivo campesino que prevé incluso un mercado para la venta de los productos que cultivan los residentes en las siete veredas que quedaron semidestruidas. 5. Fin de la novela. Juan Fernando Quintero no jugará en Junior. El volante antioqueño confirmó en sus redes sociales que no integrará el plantel tiburón. Aunque en Barranquilla la expectativa era grande, Juan Fernando Quintero no vestirá los colores del Junior este 2023. Aunque las reuniones con el Clan Char y las publicaciones del futbolista referente a figuras del cuadro tiburón parecían indicar que la firma era inminente. Por medio de un mensaje de Twitter, el exjugador de River anunció este jueves que la operación no fue posible.